Por realizar una maniobra de retorno prohibida y no respetar la luz roja de un semáforo, un automovilista provocó un aparatoso accidente en la calzada Antonio Narro la mañana de este jueves. El percance ocurrió alrededor de las siete horas y como responsable fue señalado el conductor de un Nissan Platina, identificado como Kevin, de 22 años. Se dio a conocer que el joven circulaba por la mencionada vialidad con dirección de sur a norte, sin embargo intentó retornar en el cruce con el bulevar Francisco y Madero desde el carril derecho y cuando el semáforo estaba en rojo. Debido a lo anterior, el señalado impactó por la parte lateral a un Ford Fusion que se desplazaba hacia el sur con preferencia y ambas unidades sufrieron diversos daños. Paramédicos de la Cruz Roja acudieron al sitio y le realizaron una valoración a ambos conductores, sin embargo se les descartaron lesiones de consideración, por lo que ninguno requirió del traslado a un hospital. Del accidente tomaron conocimiento agentes de tránsito municipal, los cuales mediaron entre los dos involucrados y se informó que el responsable aceptó su culpa y respondería por los daños ocasionados al afectado. Informó para Telezócalo, Augusto Rodríguez.